Así que aquí estaba Jesús recién resucitado. Él estaba con el poder y la gloria de haber vencido la tentación y de haber ofrecido su cuerpo por nosotros. Ahora dice que Él se encuentra con esta comunidad de apóstoles que no habían tenido fruto, aun cuando habían pescado toda la noche. En el verso 4 vemos aquí que, voy a leer el verso 3, dice Simón Pedro les dijo voy a pescar. Ellos le dijeron vamos nosotros también contigo. A veces creemos que porque somos más vamos a tener más frutos o porque nos recostamos con alguien más o le pedimos oración al otro o porque bueno, decimos bueno, juntemos no y hagamos acá una gran comisión y hagamos una revolución. Y sabe que no es así. Porque dice que los discípulos que le acompañaban a Pedro le dijeron vamos contigo también. y dice que entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. O sea, toda la noche ellos estaban esforzándose, sabe que una noche de pesca es una noche de esfuerzo, es una noche donde usted pierde no solamente el sueño, pierde la comunión con su familia, pero en la noche no podemos hacer nada. Ahora dice el verso 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche, estoy leyendo Lucas 5.5, respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche, yo para resaltar toda la noche, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Cuando el Señor le dice, echen la red a la derecha, dice que Pedro le contesta de esta manera, más en tu palabra echaré la red. Qué hermoso cuando obedecemos, cuando le decimos sí al Señor, aunque no entendamos demasiado, aunque estemos medianamente convencidos de que no vamos a poder hacerlo. Vamos al verso que le decía antes, el verso 4, Juan 21.4, dice, cuando ya iba amaneciendo, o sea, cuando Jesús, sabe que Jesús es luz, en tu luz veremos la luz, Jesús es la estrella de la mañana. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, más los discípulos no sabían que era Jesús. Qué noche que tenían, qué noche que tenían, porque no sabían reconocer al maestro siquiera. Y el verso 5 les dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. O sea, realmente cuando hacemos las cosas con nuestras fuerzas, cuando decimos, bueno, yo sé que esto se hace de esta manera, no sé si ustedes saben, pero en la noche es cuando se pesca, cuando hay pescado, diríamos, ofreciéndose, ¿verdad? Porque en el día no se puede pescar, pero en la noche es cuando se pueden pescar, dicen los pescadores. Ahora, dice que ellos no habían pescado nada. Y la verdad que cuando Jesús les dice, bueno, echen el verso 6, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces ellos la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Como decía Pedro, nosotros hicimos toda la noche más en tu palabra. Qué hermoso cuando obedecemos al Señor y cuando vemos la dirección. El Señor dice, este es el modo, esto es lo que tenés que hacer, estas son las leyes del reino, esto es lo que tenés que, así tenés que caminar. Y la verdad es que cuando a veces nos llegamos al reino y vemos que la situación no es como nosotros estábamos acostumbrados, porque desde donde venimos la cosa se pone totalmente así, ¿verdad? Es como que se torna, como decir, ahora, ¿cómo? Y a veces lo que más cuesta es obedecer, porque venimos de la desobediencia total y aún venimos como diciendo, yo no me quiero, o sea, someter ni siquiera a mis padres algunos, ¿no? Es como que llegar al reino y tener que obedecer, y tener que agachar la cabeza, y tener que hacer las cosas como Dios me dice, y tener, inclusive, creer en lo que no veo, aceptar lo invisible, creer que Dios lo va a crear, que esto funciona de esta manera, sigo teniendo el problema, sigo teniendo la enfermedad, sigo teniendo la pobreza, sigo con los problemas familiares, pero, ¿cómo es que Dios lo va a hacer? Y acá vemos como el Señor Jesús fue directo, tienen que echarla de esta manera, de la barca a la derecha, y dice que ya no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Yo me puse a pensar mientras leía esta mañana, digo, lo bueno hasta se torna malo, porque de pronto no podían sacar la red, pero no la podían sacar de llena que estaba, ¿no? Antes era como que la red estaba tan vacía, era como que, bueno, la sacamos, ¿ustedes saben lo que es sacar la red y que no salga nada, y que no salga nada, y que no salga nada? Es terrible. Yo estuve ahí. Es terrible. Ahora, cuando aparecen esos bichitos dorados por el sol y se mueven, y hay vida ahí, y hay comida, les puedo asegurar que es una alegría maravillosa. Y ellos pudieron sacar, dice, una gran cantidad de peces. Si tu red está vacía, si tu red no ha podido atrapar el pez quizás que más deseabas, el milagro que te hacía falta, la situación que no se te resolvía, esa cosa que no pasó, que no sucedió, echar la red a la derecha de la barca. ¿Qué significa obedecerle a Jesús? Créele a Jesús. Caminá por fe. Caminá sobre el mar. Caminá sobre las aguas. La palabra es viva y eficaz. La palabra no falla. Las promesas de Dios son sí y amén. Así que si le creemos a Dios, lo vamos a lograr. Dice que Jesús le preguntó, ¿tenéis algo de comer? Parecía como que encima Jesús viene, ellos no sabían que era Jesús, y este viene y quiere comer. Nosotros trabajamos toda la noche y encima este viene de así nomás. y dice, ¿tenéis algo de comer? Dame algo para comer, ¿no? Es como cuando a usted le faltan las cosas, no tiene, ay, no sabe cómo llegar a eso, que tiene que pagar y qué sé yo, y usted va caminando por la calle o va a través del vehículo y alguien dice, dime algo que no puede. Si supieras el terrible cosa que estoy pasando, ¿no? Bueno, ¿le ha pasado? ¿Amén? Claro. Siempre hay uno que está peor que nosotros. Hasta es consuelo a veces, ¿no? Y sacamos de lo que no tenemos, pero ofrecemos. ¿Amén? Y aquí en Juan 21 todavía, el verso 9, dice, al descender a tierra, vieron brazas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Entonces, él les dijo, venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, tú quién eres, sabiendo que era el Señor. El verso 13 dice, vino pues Jesús y tomó del pan y le dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos y después de haber resucitado de los muertos. Fíjense que él ya se había manifestado, sin embargo, ellos no sabían que era Jesús. Ahora, cuando ellos descendieron a tierra, quiero hacer mención de esto, vieron brazas puestas y un pez encima de ellas, y pam. Y Jesús les dijo, traed de los de ustedes también, ¿no? Aquí vemos una simbología de lo que es, diríamos, la colaboración, dice el apóstol Pablo que somos colaboradores de Dios, la colaboración que tenemos que tener con Jesús, que fundó la iglesia y nosotros somos sus colaboradores. El Señor pone el fuego, las brasas, dice que cuando llegaron, encontraron las brasas puestas y ya había un pez. El Señor ya ofrecía lo suyo. Y Él les dijo, tráiganlo de ustedes ahora. Y la verdad que cuando vemos la base de lo que Jesús hizo y lo que nosotros podemos aportarle al reino, porque Jesús ya lo hizo, nosotros solamente tenemos que seguir sus directivas y poder alcanzar aquello que el Señor quiere que hagamos. dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima. Él ya estaba listo para hacer que todo lo que ellos hicieran, lo que ellos, diríamos, lograran a través de la pesca, tuviera su fruto, su lugar, para que dieran más fruto, para que pudieran lograrse lo que para eso era el pez, para alimentar. Y esto les hablaba, y le debías haber hablado a ellos y nos habla a nosotros, que tenemos que alimentar, que las brasas están puestas. El Señor ya está haciendo su fuego, Él ya cumplió su destino, Él ya pagó su precio, y Él espera que nosotros oigamos sus directivas, traigamos los peces, y el Señor dice que Él les dio de comer. Dice, les dijo, venid y comed, el verso 12, les dijo Jesús, venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era. ¿Se acuerdan que Él había dicho, tienen algo para comer? No, dijeron, bueno, hagan así, 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 bueno, cuando volvieron, dice, venid y comed. Hay una satisfacción en la obediencia al Señor, hay una satisfacción en nuestra obediencia en el reino, satisfacción total, satisfacción completa, satisfacción que no hay otro momento, otro lugar, otra situación que nos dé tanta, tanta satisfacción como hacer la voluntad del Señor. Así como Jesús comió con sus discípulos, Él come con nosotros cuando le obedecemos. Estamos a la mesa del Señor, compartimos la mesa del Señor. Tú hiciste el sacrificio, pero yo te pesco a los hombres. Tú hiciste el sacrificio, pero yo hago en obediencia lo que tú me ordenas. Y si usted dice, pero será así, bueno, siga en el capítulo 21 de Juan y veamos el verso 15 al 17, porque la verdad que a veces nos quedamos con el milagro y nos olvidamos del encargo más valioso que el Señor nos ha hecho. Aquí vemos luego que Jesús resucita, Él fortalece el llamado a predicar. En Marcos 16, especialmente el verso 15, nos dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y luego dice las señales y todo eso. Él allí, en Marcos, los envía, pero en este capítulo les da de comer por la satisfacción de la obediencia de haber hecho su voluntad. Juan 21, 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, fíjense que dice que cuando hubieran comido, o sea, cuando Dios te sana, cuando Dios te ministra, cuando Dios te liberta, cuando Dios hace un milagro en tu vida, bueno, ahora es el momento de compartirlo, ahora es el momento de ir hacia otros. Dice que cuando hubieran, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo me imagino, ¿no? Cuando le preguntan y le repreguntan y le repreguntan. A veces los pastores hacemos esto, ¿vas a hacer esto? ¿Pero lo vas a hacer? ¿Pero lo vas a hacer? ¿Vos estás seguro que lo vas a hacer? ¿No vas a venir el jueves, ¿verdad? ¿Vas a venir el jueves? Me da gracia porque yo a veces le digo a algunos, ¿vas a venir? Sí, sí, yo estoy ahí. ¿No? Pero bueno, así somos. Pero el asunto acá es esto, ¿no? Que Jesús quiere estar seguro, de seguro, de seguro que lo vas a hacer. Seguro que me amas, pensalo. Recapacita, medita, seguro que me amas. Porque nosotros decían, ay, Señor, cuánto te amo y nos alegramos y tal, 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 ¿no? Y después cuando el Señor me dice, predicale, predicale, mira cómo está, predicale a ese, ¿no? Y la otra persona está comprando el pan y está secándose las lágrimas y no sabe lo que me pasó y, ¿no? Y predicale, dale, dale, ¿no? Y la otra persona está en sus cosas, ¿no? Es como que después lo hacemos, esperamos, no sé, que caiga una luz, nos llene, ¿no? No, compartile, compartile la palabra, predicale. Dice, ¿me amas? Seguro, Pedro, que me amás. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Después hablamos de la moraga, pedamorfilos y todo eso, pero acá el Señor le dijo, tranquilamente, ¿me amás? Sí, apacentar. Y apacentar y pastorear no es lo mismo, ¿no? Apacentar es, como dice el Salmo 23, apacentar junto a aguas de reposo, apacentar es llevarlo a donde están los pastos verdes, es buscar la palabra justa, apacentar es cuando está al lado suyo, cuando le pasa algo, apacentar es cuando le tiene que llamar la atención, apacentar es cuando le tiene que decir, esto no está muy bien en tu teología, eso es apacentar, ¿verdad? Y la verdad que pastorear es liderar, pastorear es decir, esto es por aquí, esta es la visión, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tú tienes que hacer, en esto entras tú en el reino, aquí es, tú eres una pieza en esto que está funcionando y tienes que funcionar aquí, ¿verdad? A veces creemos que el reino es algo que nosotros venimos a la iglesia y recibimos y bueno, y nos alegramos en el Señor y todo eso, no, somos parte del plan divino de Dios, somos parte del plan divino y tenemos que dejarnos llevar por el Señor para hacer ese plan, en todas las áreas y cuando nosotros seamos más obedientes y entendamos más el plan de Dios y nos dejemos apacentar, pero también pastorear, que nos dejemos, diríamos, si tienen que consolar o fortalecer, pero también liderar, también, es decir, ¿cuál es el rumbo? Bueno, entonces vamos a tener más de Dios. Mateo 4, 19, dice, y les dijo, venid en pos de mí, para esto lo llamó el Señor, el Señor ya en Mateo 4, al principio del llamamiento, y es el principio del llamamiento de cada uno de aquellos que estamos en el reino, y les dijo, Mateo 4, 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Y yo puse aquí una frase, que la compasión te lleve a la acción, que la compasión te lleve a la acción. Si la compasión no te lleva a la acción, no es compasión, es solamente pena, pero la compasión te tiene que mover, te tiene que llevar a la acción de compartir, de transmitir el testimonio, de decirle a otro lo que lograste, lo que Dios puede hacer por ti. Dios nos hizo a todos pescadores de hombres, y se los demostró a sus discípulos, apenas resucitado, Él les preparó las brasas, puso un pez de muestra, y les dijo, ahora traigan ustedes, ahora traigan ustedes, aquello que pescaron, ahora ustedes traigan a este fuego que yo he preparado. Amén. Dios quiere manifestarse en este mar de Tiberias, si bien Él caminó por Galilea, allí enseñó, allí sanó, fue en el mar, junto al mar de Tiberias, donde Él manifestó su poder, multiplicó el pan, multiplicó los peces, le dio de comer a la gente, y sobraron 12 cestas de pedazos. En el mar de Tiberias, cuando Él les dijo, ustedes no están haciendo las cosas bien, ustedes lo están haciendo en sus propias fuerzas, yo soy la luz, tiene que salir ese sol de justicia, tiene que alumbrar, cuando no estamos teniendo, diríamos, el fruto que necesitamos, es porque alguna parte nuestra le tiene que alcanzar la luz. Y Jesús dijo, este echen la red a la derecha de la barca, esta es la forma, este es el rumbo, esta es la dirección. Y yo me quedé asombrada, porque fue justo después de haber resucitado, que el Señor se presenta a sus discípulos, nuevamente en ese mar de Tiberias, nuevamente con ese poder multiplicador, donde no había peces, donde no habían pescado los discípulos, donde no había fuente de riqueza, pero ahí el Señor dijo, este es el modo, yo quiero darte la pesca, yo quiero que tú te levantes, yo quiero que tú hagas lo que yo he desatado para ti. Y dice que los discípulos fueron y pescaron, y se llenó la red de peces, tanto que no la podían sacar. Hermanos, cuando usted piense en provisión divina, cuando usted piense en años de vida, cuando usted piense en su salud, cuando piense en su familia, cuando piense en su vida, disfrute hacia adelante, piense en una red repleta de peces. El Señor no hace nada a media, Él no quiere que usted tenga más o menos para ir tirando, Él quiere llenarle de provisión, Él quiere llenarle de fortaleza, de vigor, de revelación, de palabra, Él quiere darle de forma sobrenatural las cosas, lo que no sucedía nunca va a suceder, y este es el tiempo del cambio de atmósfera, este es el tiempo donde las cosas sí o sí van a suceder, este es el tiempo donde si nosotros entendemos el lenguaje que se va a comenzar a hablar, porque entienda esto, son los entendidos, los entendidos entenderán, los entendidos, dice que resplandecerán como el sol de justicia, los entendidos, aquellos que tienen el mensaje profético para este momento, para que los demonios desatados, ¿sabe qué? A veces queremos, con esto voy terminando, a veces queremos que la guerra sea nuestra, a veces creemos o queremos que, bueno, que una oración nuestra, un modo nuestro, mire, el mundo entero está siendo, diríamos, bombardeado de forma espiritual, es como que todos estamos atravesando una oscuridad, una apatía en Dios, y la verdad que cuando sucede esto, no es algo personal, ¿por qué? Porque cuando, por ejemplo, lo que pasó con la pandemia, pasó en el mundo entero, cuando vino el avivamiento de Dios, que conmovieron las naciones, pasó en el mundo entero, y cuando usted hacía una oración, sucedían las cosas, y cuando vino la época de los milagros, había milagros por doquier, pero cuando pasa lo que está pasando ahora, que hay como una inercia en la iglesia, porque todo el mundo lo está diciendo, que hay como una pesadumbre, hay como que cuesta volver a ser los de antes, está en el mundo entero, y uno pelea contra eso, pero cuando hay esa oscuridad, de manera, diríamos, país, de manera, podríamos decir, global, es muy difícil salir de eso solo, por eso necesitamos la iglesia, por eso necesitamos levantarnos como iglesia, y esto es lo que está sucediendo, los mensajes tienden a eso, a un mensaje superador para los demonios que se están moviendo ahora, que están atacando, porque lo que parecía bueno ya no lo era tanto, los profetas falsos se están multiplicando, las falsas palabras, los falsos mensajes, aún como que pareciera como que es bueno, tocando las más altas y encumbradas posiciones pastorales, apostólicas, están viniendo todo eso para conmover, desalentar a la iglesia, pero hermanos, el Señor nos va a ayudar, y la verdadera iglesia se va a levantar con poder y autoridad. Amén. Mire, cuando el diablo logró el cometido y mataron a Jesús, parecía que todo se había terminado, y Jesús en el mar de Tiberias, les dio nuevamente, ya les había dado, pero nuevamente, la prueba de que Jesús está vivo, y que Él es capaz de hacer las cosas que no se ven, como si fuese. Amén. Vamos a ponernos de pie. Amén.